Bienvenidos a Noticias 24 7 Informe, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. La zona este ahora cuenta con un nuevo centro educativo especializado en ciencias y matemáticas, un esfuerzo que busca ampliar las oportunidades académicas para los jóvenes del país. Como parte del proceso de transformación, hoy se anunció la ampliación de la oferta académica especializada en el sistema público del país. Se trata del nuevo centro residencial de oportunidades educativas de Ceiba, una apuesta a los modelos educativos exitosos. Hoy estamos viendo lo que ha sido una obra de trabajo alto de los pasados meses en esta casa abierta, donde a partir de agosto recibiremos cerca de 245 estudiantes que estarán pasando por la misma experiencia que pasan nuestros estudiantes en Crohn, en Mayagüez. La nueva escuela especializada en ciencias y matemáticas cuenta con una inversión de casi 8 millones de dólares y forma parte de los esfuerzos para rehabilitar los terrenos de la antigua base Roosevelt Road. Con la visión de retomar la antigua base Roosevelt Road para beneficio de Ceiba, del Este y de todo Puerto Rico, decidimos iniciar con un proyecto bandera, un proyecto que marque la pauta de la revitalización y un proyecto que precisamente le dé más oportunidades a aquellos que necesitan más oportunidades, que son los jóvenes. De otra parte, el primer mandatario reaccionó a la crisis financiera que vive en Grecia y afirmó que no se compara con la situación fiscal que confronta la finanza del gobierno de Puerto Rico. García Padilla aseguró que la isla está a tiempo para tomar un rumbo distinto al de ese país. Para que Puerto Rico no llegue al nivel que llegó Grecia, que ha tenido dos bailouts de 266 billones y aún así está asumido en el problema, tiene que tomar medidas ahora. Grecia es lo que puede pasar si no logramos cambios profundos, si no nos unimos y hacemos lo que tenemos que hacer para no llegar a donde llegó Grecia. Y las altas concentraciones de polvo del Sahara provocarán tiempo seco en nuestra zona. Le decimos más en el siguiente resumen. Iniciamos una semana mayormente estable. Una alta presión domina en el Atlántico y los aguaceros se limitan hacia el oeste producto del calor del día. Tenemos un par de ondas tropicales que se aproximan sin dejar impacto directo o representativo sobre la región. Mientras, la humedad disponible compite con altas concentraciones de polvo del Sahara. Por lo que no se espera lluvia significativa. Para mañana martes se esperan aguaceros dispersos con hasta 30% de probabilidad y a partir del miércoles continuarán los cielos brumosos. Por otro lado, las condiciones marítimas siguen peligrosas con olas de hasta 5 pies de altura. Todas las playas tienen riesgo moderado de corrientes submarinas, excepto la costa oeste. Se espera una mejoría gradual a medida que el viento disminuya en magnitud. Hoy, las represas registraron nuevamente disminución en sus niveles. Carraízo disminuyó 7 centímetros, La Plata 11 centímetros y Sidra 1 centímetro. Para ver estas y otras noticias visita nuestra página noticia247.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter. Buenas tardes.